Música Bueno, hola amigos de Youtube Hoy les preparé este Bueno, no tutorial, pues Me recuerda que Un amigo me enseñó como acelerar mi internet Y pues les vengo a dar una ayudada Bueno Antes que nada se van a inicio Ponen CMD Y Enter Después ponen aquí IP Confi Y ponen diagonal Relias Enter Bueno Después ponen IP confi Diagonal Renew Perdónenme, santo Bueno, esperan Esperan Ya, para que vean que es muy fácil Bueno, no lo cierren Esperen a que Baje un poco más Esperen Esperen Bueno, se les desconectará su internet Y ya, después se vuelven a conectar Listo Eso es para acelerar su internet muy fácil Bueno, no tienen que Pues Descargar ningún programa Esto, pues He visto muchos videos sobre esto De que necesitas un programa Pero Pues pesan mucho Bueno Ya, listo Esto ya quedó Bueno, eso es lo que tienen que hacer Bye Bueno, no tienen que hacer Bueno, no tienen que hacer